Y una particularidad, acá está la posibilidad de cuna Los primeros pasajeros tienen la posibilidad de cuna La cuna se guarda acá adentro, no es que el bebé va a quedar acá adentro encerrado Y miren el detalle del espejo para que acá la madre o el padre puedan ver qué es lo que está haciendo el bebé La cuna armada queda de esa manera Se soporta 10 kilos ¿10 kilos? Sí 10 kilos máximo Y queda trabada para que la puerta... Para la seguridad Para la seguridad De esa manera siempre ¿Lo usan mucho? ¿Se usa? Sí ¿Sí? Sí, sí